Maruco, si el 2 vale 1, ¿cuánto es 2 más 2? Mira ves, porque 2 vale 1, si sumamos 1 más 1, 2, pero si 2, si sumamos 2, nos tira 1 Por ejemplo, ¿cuánto es la mitad de 2? Es 1, porque si sumamos 1 más 1, 2 Pero si la mitad de 2 es 1, nos tira 1 la respuesta, porque si sumamos 2, 1 Si sumamos 1 más 1, 2, nos tira la respuesta 2, pero si la mitad de 1 es 1, la resulta es 1 2 más 2 es 1, 2 más 2 es 4, pero el 2, la mitad de 2 es 1, nos tira 1 resultado Si, porque el 2 vale 1, vamos a analizarlo ahí, a ver que piensa la gente, que ponga el resultado la gente Gana Maruco, Pupo gana la gente Ahí está